esta idea surgió la semana pasada si bien yo ya venía ya colaborando así con gente más necesitada ya hace un tiempo pero bueno, lo hacía de otra forma le daba por ahí dinero y bueno, la semana pasada hablando acá con un amigo acá de la radio de la FM, de las balas, con Rodrigo él me tiró esta idea y me dice, mirá, no le des más dinero más vale si vos disponés de alguna plata compramos comida, repartimos comida y ahí me pareció bárbaro y ahí surgió la idea entonces comenzamos el viernes el viernes pasado yo le dije que disponía de esos 100 mil pesos y bueno, ahí surgió toda la iniciativa a esos 100 mil pesos va a ir todo a cajas con alimento le pedimos a la municipalidad la colaboración del asistente social entonces el asistente social aún en transcurso del día nos va a pasar todo un listado de la gente más necesitada del pueblo y ahí, bueno la cantidad que haya vamos a ir armando los bolsones con ese dinero la gente del grupo familiar mayor va a tener algunas cosas más el grupo de menor integrante va a tener algo menos pero bueno se va a se va a se va a instruir yo calculo que el viernes ya comenzamos a distribuir las casas convocamos a los cuatro negocios del pueblo porque hay cuatro que tienen mercaderías en general entonces bueno lo dividimos los cuatro los cuatro comercios de la localidad todo el pueblo bueno está contento la gente me llama diciéndome mira nosotros somos dos nosotros somos tres todos somos cinco nosotros hace un mes que no trabajamos y bueno y todo así pero bien 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 gracias todo bien yo no quería que esto sea público porque no no hay interés en absoluto sigo desminulado pero bueno el chico este de la radio insistió en que lo hagamos público para ver a ver si algún otro empresario o alguna otras agrupaciones de gente que puede colaborar con algo se contagian y hacen lo mismo ¿no? porque realmente la mano está muy muy dura muy difícil es para que no come hay mucha gente que no come porque yo vengo colaborando desde hace tiempo y en los últimos los últimos días gente que me llamaba llorando que no que habían tomado un batico así a la mañana y era la noche y no habían comido más nada que no no lo de las tarjetas sociales le dura diez días una semana y así y bueno hay muchos niños que 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 un vaso de leche por día pueden tomarnos no lo tengo todavía bien preciso porque nos iba a pasar ahora este curso del día ya pues faltaba faltaba recorrer un poco la zona rural y cuántos hay pero pero yo calculo que armamos entre entre 50 60 yo calculo más o menos por ahí entre 50 y 60 familias y Gracias por ver el video